Mi línea de investigación, ya dije con mi laboratorio, instalé en 1997, el primer laboratorio, no solamente en México, experimental y nanostacturas, si había investigación nanostacturas teóricas en la UNAM y algunos lugares, pero experimental es primera laboratorio exclusivo para nanomateriales, es mi campo, es nanomateriales, y aquí desarrollamos los mejores nanomateriales que posible, realmente, mejor posible, y nos trajimos nuevos nanostacturas nanomateriales o nanostacturas, como quieras decir, y diferentes tipos, sea metálicos, sea semiconductores, sea cerámicas, con distintas aplicaciones. Yo tengo más de 140 artículos publicados en revistas internacionales, 14 capítulos de libro, y 13 publicaciones en memorias en extensos, y 5 patentes solicitados en pie.